Esto pasó en Radio Noticias. A los pesos, o sea, nosotros lo que, y estoy hablando con astronómicos y demás, el balance que se hace, es que a mal o bien el premio de cubierto que tenemos hoy es muy superior al premio de cubierto que teníamos el año pasado, estoy diciendo, en valores de moneda extranjera que son más estables. Es decir, si tienes un cubierto de 7 a 9 dólares desde el año pasado, si tienes un cubierto de 11 a 13 dólares, entonces en el rendimiento no sé qué tan, a pesar de la inflación que tenemos y la devolución que tenemos constante, que es una constante del país justamente, el rendimiento, lo que hemos visto, lo vemos de esa forma y si vos tenés más cubierto, si vos tenés con un premio relativamente bueno, la verdad que no veo esa imagen. Sí, es cierto que para otros sectores el consumo no ha sido igual y para otros, sí, rurros como la hotelería también fue muy variante la ocupación, pero fue con pico hasta, sorpresa, 90% en lo que fue enero y en la parte de febrero, ¿no? Sí, es cierto que la primera quincena de febrero arrancó medio estable, para abajo, digamos así, y después se estabilizó, subió y se mantuvo, y eso es lo que hubo un premio de la ocupación total de toda la temporada, que esto supone al de la temporada entró. Somos Radio Noticias.